Aplica esto en tu zapato y en cuestión de dos horas dejarás de tener deudas. Esto funciona, es energía y hoy te lo revelo. Es un secreto ancestral que lleva divulgándose desde hace muchos años atrás, precisamente para mejorar nuestra situación económica. A través de este ritual y una afirmación que te revelo hoy, cambiará completamente tu situación económica. Así que si en estos momentos tienes alguna deuda, algún problema financiero, es el momento ideal de preparar este ritual. Vamos a hacerlo juntos. A veces pasamos por situaciones complicadas, situaciones difíciles, donde el dinero se nos resiste un poco, ¿no? A veces es a través de nuestros pensamientos, pensamientos negativos o de duda. Duda sobre nosotros mismos y en nuestras capacidades. Nosotros somos capaces de materializar dinero, pero hay que aprender a saber hacerlo. Y uno de los pilares fundamentales para conseguirlo es creer en nuestro propio poder. Así que ahora lo que vamos a hacer juntos es lo siguiente. He preparado una pequeña oración que simplemente quiero que repitas conmigo. No tienes que memorizarla, simplemente esto te servirá para alinearte con esa abundancia que requieres en tu vida. Ponte en un lugar tranquilo, siéntate, mantente alejado de personas que sean negativas, sobre todo muy importante, y que puedan sabotear tus resultados. Cuando encuentres esa paz interior, vas a repetir lo siguiente. Abro mi camino hacia la abundancia infinita. Cada paso que doy está alineado con la prosperidad. Y cada decisión que tomo me acerca más a mis metas económicas. Mi mente está receptiva a las oportunidades que el universo me ofrece. La energía positiva y la gratitud me llenan. Atrayendo hacia mí la abundancia en todas sus formas. Así lo manifiesto y así se hace. Hecho está. Perfecto. Maravilloso. Acabamos de hacer una transformación en nuestra energía. Recordad una cosa que es muy importante y no debéis olvidar nunca. Realizar rituales requiere de nosotros estar elevados. Emitir una energía aquí, no aquí. ¿Cuándo estamos aquí? Cuando mantenemos pensamientos limitantes o pensamientos que no están alineados con el dinero. Entonces, con esta afirmación habrás subido hasta aquí. Ahora estás emitiendo energía positiva si has logrado sentir cada una de estas palabras en tu interior. Así que es el momento de preparar este ritual. Lo único que vas a necesitar son tus zapatos habituales, los que utilices normalmente. Los más cómodos para ti. Recuerda que esto lo vas a utilizar durante siete días consecutivos, con lo cual es importante que sean los zapatos que utilices. Bien, por otro lado, consigue una hoja de laurel y aprovecha este momento para que no te pierdas nada. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Aquí traigo rituales todos los días para ti que preparo con mucho amor y cariño para que sigas avanzando, sigas progresando en tu camino espiritual. Sobre todo en el ámbito económico, que sea lo que venimos hoy, abrir nuestros caminos hacia una abundancia y prosperidad que nos merecemos. Muy bien, muchas gracias por suscribirte. Una hoja laurel, seca o fresca, como lo prefieras. Un vaso, un recipiente de vidrio con agua. El agua corriente, de grifería. Y, por último, algo que absorberá toda energía negativa que pudiera cruzarse en nuestro camino, sal. Una pizca de sal, puede ser sal gruesa o sal básica. Si no tienes sal gruesita, menos procesada, pues utiliza la básica del salero y ya nos sirve. Bien, pues ya lo tenemos, muy bien. Vamos a empezar a proceder a realizar este ritual. Lo más importante, primeramente limpia tus zapatos con alguna toallita húmeda. Límpialos, es importante para antes realizar este ritual. Vale, vamos allá. En el agua vamos a verter un puñadito de sal, lo que quepa en nuestra mano diestra. La llenamos bien, así. Y cargamos este agua con la sal. La sal absorberá y rechazará cualquier mala vibra. Puede ser que tengas en estos momentos alguna persona que no te desee precisamente el bien, que te tenga envidia o sienta competitividad contigo, y ella te esté provocando esa desdicha en tu vida y en tu economía. Entonces, para hacer que esta persona nos deje de perjudicar, lo que haremos es utilizar la sal. La sal, digamos que sirve como repelente de todo lo negativo que se te vaya cruzando por el camino. Despejará. Es un abre caminos. Y el laurel nos llevará hacia el éxito. El éxito en todas sus formas. Victoria, buena suerte, buena fortuna. Esto es lo que representa esta hojita. Fíjate, una hojita tan fácil de conseguir y la cantidad de propiedades mágicas que contiene y nos ofrece. Increíble. A través del laurel podemos pedir deseos y estos se ven manifestados siempre y cuando lo hagamos con mucha fe y mucha positividad. Requiere de nosotros mucha intención. Este ritual y cualquiera que os traiga. Bien, pues ahora sí. Vamos a dejar reposar el agua con sal. Puedes removerlo un poquito para que se entremezclen bien estos elementos. El agua, como bien sabéis, purifica, neutraliza cualquier mala energía y la sal absorberá cualquier densidad que pudiera haber en nuestro entorno. Una vez esto se haya quedado bien entremezclado, vamos a sumergir la hojita de laurel. Vamos a sumergir en el agua. Con ayuda de nuestra mano vamos a dar vueltas hacia la derecha, en el sentido de las nubecillas del reloj. Y vamos a repetir. Que esta agua bendita neutralice las energías negativas y atraiga la prosperidad a mi vida. Repito. Si quieres puedes anotar en comentarios para decretarlo. Que esta agua bendita neutralice las energías negativas y atraiga la prosperidad a mi vida. Esto lo vas a repetir tres veces y ya. Dejamos la hoja de laurel que se cargue con la energía del agua salada. Y la vamos a dejar por uno o dos minutos. Mientras tanto necesito que visualices en todos tus propósitos. Visualiza con intención todo lo que desees que se cruce en tu camino durante los próximos siete días. Esta semana. Te necesito muy enfocado. Entonces no abuses de tus deseos. Sería mejor que te centraras hasta tres deseos que tengan conexión directa con el dinero. Supongamos. Te pongo un ejemplo. Un nuevo trabajo. 1500 euros. Es decir una cifra de dinero. Y saldar una deuda. Estos son mis tres deseos. Saldar una deuda. Atraer 1500 euros. Y encontrar un nuevo empleo mejor pagado. Mis tres deseos que sucederán como por arte de magia en los próximos siete días. Entonces los vas a visualizar mientras miras fijamente la hoja de laurel, el agua. Y vas visualizando como todo esto sucede a lo largo de estos siete días. Debes visualizarlo como está ocurriendo en estos momentos. Sentir esa alegría que sentirás, esa emoción, esa felicidad plena de conseguir estos tres objetivos que hasta ahora no te llegaban. Tus caminos están completamente abiertos. Así que siente como te llega toda esta prosperidad que te mereces. Entonces agradece, agradece, agradece. Nada, con un minutito o dos de intención ya será suficiente. Listo. Ahora sí, hemos cargado estos elementos con toda nuestra energía. Vamos a coger nuestra hoja de laurel. La vamos a sacudir un poco porque está muy húmeda del agua. Y lo que vas a hacer es frotar tu zapato con la hoja de laurel. Lo vas a frotar bien por todas partes. Este zapato no es mío. Supongo que ya lo habréis percibido. Es un pie muy grande. Bueno, vais frotando así. Dando vueltas en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, hacia la derecha. No hacia la izquierda. Hacia la izquierda es para retirar. Ahora queremos atraer. ¿Y qué queremos atraer? Riqueza, abundancia, suerte. Riqueza, abundancia, suerte. Muy bien. Pues vais pasando la hoja de laurel por todos los rincones. Por todo, incluso por dentro. Por fuera, por atrás. Y por último vas a pasar por la suela. La suela es muy importante porque toma contacto directo con la tierra. Y va recogiendo lastres energéticos de otras personas. Vivimos en una sociedad muy negativa. Por lástima. Nos queda mucho por lo que progresar. Entonces, importante. No olvides este punto. Suela de zapatos. Como punto final. Lo vas a hacer en ambos zapatos. Derecho e izquierdo. Y cuando lo hagas, vas a decir. Riqueza infinita llena mi vida. Repleto está mi camino de prosperidad. La deuda transmuta en fortuna. Y repite. La deuda transmuta en fortuna. No olvides escribirlo en comentarios. Yo lo voy a hacer con vosotros. Y en modo agradecimiento intentaré regalaros a todos un corazoncito. La deuda transmuta a riqueza. La deuda transmuta riqueza o a fortuna. Como lo desees. La deuda transmuta a fortuna. Estamos cambiando nuestras deudas por dinero, por fortuna, por oportunidades económicas. Con esta afirmación. Entonces, una vez le dediques un minutito a este mantra, ya estará. Y esta hoja de laurel. Espera. Cuando quede completamente seca. La vas a colocar sobre la plantilla de tu zapato derecho. Muy importante. Así. Al fondo de todo. Y esta hoja de laurel te va a acompañar por siete días seguidos en todos tus caminos. Va a ir contigo allá donde vayas. Cada vez que te coloques los zapatos, al empezar un nuevo día, vas a decir. La deuda transmuta a fortuna. La deuda transmuta a fortuna tres veces y te dispones a salir. Tus caminos quedarán completamente abiertos. Recibirás esas oportunidades económicas que esperabas. Esos propósitos que previamente hemos intencionado a través del agua salada. El agua salada es mágica. Transforma la energía negativa en positiva. Eleva nuestras frecuencias. Y en consecuencia emitimos una energía tan elevada que atraemos todo lo bueno a nuestra vida. Y por supuesto dentro de todo lo bueno está el dinero. Así que si este ritual lo haces con mucha positividad, con mucho amor y creyendo firmemente en el resultado, inevitablemente dentro de esos siete días esas oportunidades te van a llegar. Y te van a llegar de una manera que no esperabas. Así que prepárate manos abiertas, mente abierta y corazón abierto. Porque esas bendiciones que esperabas por fin van a llegar a tu vida. Espero de todo corazón que este ritual te haya gustado. Si ha sido así no olvides compartirlo. Compártelo para seguir ayudando a más personas que posiblemente estén pasando carencia en sus vidas. Y por último te pediré que te suscribas, que me dejes tu comentario. Mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti. Muchas gracias, gracias, gracias.